Yo tengo un amigo que re anda metido ¿Viste? Re anda metido en las inversiones Ahora anda con un poder adquisitivo Bastante copado Está por arriba la normal No wow Pero Por arriba la media Por arriba la media Entonces ¿A qué voy con esto? Nos juntamos Nada, sobró plata de una movida No importa Sobró plata de una juntada Que es algún quilombo, no importa En fin Y sobraron 30 mil pesos Serían 30 dólares Acá en Argentina Y Se los quedó él Y los puso a invertir Y El otro día levantó Después de dos meses Levantó el mensaje Diciendo Che, estos 30 dólares que había Ahora son 40 Porque los tengo invertidos Y Y Y nada La idea era juntarnos a comer de vuelta Y usar esa plata Hicimos esto Deja la puerta abierta Que el frío te siga ¿Cuál es el turno que me sobra oro? ¿El turno que viene o el otro? El turno que viene voy a tener 5 de oro Y la taberna me sale Y la taberna me sale 3 Bueno, pero podía congelar O sea, me sobra 1 de oro No me conviene comprar el brunete O sea, me conviene comprarlo No me conviene tirarlo Creo que ¿Qué te tocó a vos, Nico? Paldomero Claro, ¿ves? Juego esto Los seres vivos Son tan frágiles No, la pista no me da para nada No, está bien Este es el turno que me sobra 1 de oro Como me salió un hechizo de coste 1 Claro, y no debería haber comprado esto Porque ahora me va a sobrar 1 de oro El turno que viene también Bueno, puedo congelar Y el turno que viene Hago esto, esto, esto Y esto No, está bien Voy a tener 6 Tengo 3 4, 5, 6 Perfecto Y ya hay aparejos Sí, sí, ahí aparejo Ah, es la chat Pásale, pasa lo mejor, papá ¿Me ganó? Sí Pero yo estoy en nivel 1 de taberra Pero bueno, saben que es La play capitana de Udora, papis Destruye a los que se te opongan Sin excepción Ahora tenemos Dos turnos de Eubrader Y poder de Ero Don't stop No quiero decir No quiero decir esa frase, boludo Porque Para mí me van a meter un Después, boludo, me aparece Usted Usted está Diciendo cosas Que no puede decir, señor No lo había pensado No lo había pensado Álzate Y goza de tu forma pura Segunda Ah, la play Ya lo dije Lo voy a hacer Obviamente Lo voy a arrastrar El turno que viene Debelamos 5-5 Sí No lo había pensado Nada Lo veo bastante bien. Lo veo interesante es... Me gustan... Viste que hay cartas, tenés tres cartas. Una de elementales. Que cada vez que te recibe daño, te da hechizo de taberna. Que esa es level 5. Después tenés una de piratas que te da una moneda. Y después creo que tenés una naga que te da hechizo de hechicería. Es raro. Es raro, porque si lo comparo con el inicio de la primer... Ahora voy a dar mi explicación. Disfrutas la violencia. Invocaré refuerzos. Bien. Muy lindo para jugar demonios esto, eh. No, para jugar mecas. Uh, para jugar mecas con esto. Uh, 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 uh. Lindo para jugar mecas, eh. Con mucho ataque. A ver, te voy a decir mi... Mi postura. Es muy sabia, eh. Pensá, prestele atención. Prestele atención a la sabiduría. Sabiduría pura, papi. Si lo comparo con el inicio de la temporada pasada. Diría que esta es... Más compleja. Eh... Es más amplia. Hasta se podría llegar a decir que es un poco mejor. ¿Por qué? La temporada pasada, ¿qué era la novedad? Los hechizos. Arrancó la temporada pasada, es... Era solo hechizos. En esta temporada tenemos hechizos y además dúos. ¿Sí? Así que si lo voy a analizar de ese lado. Sí, me quedaría con el inicio de esta temporada y con la temporada anterior. Porque además de tener hechizos, tenemos los dúos. Los hechizos se conservaron, se modificaron, se agregaron cosas. Así que preferiría esto. Obviamente que extraño las misiones. Todos extrañamos las misiones. Pero sabemos que van a volver tarde o temprano. Así que... No hay problema. Bueno, también extraño a los compas. Y sabemos que también van a volver tarde o temprano. Así que... Yo creo que es simple ecuación es esa. Van a volver los compas en algún momento. Van a volver las misiones en algún momento. Y todo se va a volver aún más... Más mejor que ahora. ¡Qué bien este empate! ¡Eh, eh, eh! ¡La concha de tu hermana! ¡49 de ganarte! La muerte no nos detendrá. ¡A esto me refiero! ¡A esto me refiero, papi! Si insistes, lo acepto de vuelta. ¡Poder, subterno de justicia! ¡Si no está roto, arreglalo igual! No serán los mejores, pero... ¡Cheta, opa! ¿Qué onda la gente? Siete personas ahí en YouTube. ¿Quiénes son las hermosas personas que están en YouTube mirándome? ¡Haganse presentes! Denle un like ahí a Yailun. Me gusta ahí. Un me gusta a Yailun ahí. Podrían. El videíto. Así el algoritmo labura un poquito. Así el algoritmo labura un poquito. Ponemos un poco de onda. Y nada, son todos bienvenidos a jugar. Obviamente lo saben. Si les gusta el contenido, se pueden suscribir al canal. Es gratis. No sé si son tan fuertes, pero sí que se ven fuertes. Sí que se ven fuertes. No se discuten. No se discuten. Tu poder ilimitado. Tu voluntad inflexible. Los Murlocs. Y te diría que están iguales. Volvió el 3-3 que a mí me gustaba. Pero no hay algo novedoso. Tenés ese Mecha Murloc que bufa la mano. Que sirve tanto como para Mecha como para Murloc. Pero tampoco es que es una locura de cartas. Si no me sale algún esbirro con escudo de vino, tal vez superaré un poquito. Destruye a los que se te opongan. Sin excepción. A la verga este tipo. Qué jodía. Qué jodía. este me refiero igual eso está bien ah, soñé algo re falopa me acabo de dar cuenta soñé como que me sacaba algo de pielcita que tenía en un dedo, no me acuerdo si era del piel o de la mano y me lo sacaba y era como algo así de largo que tenía adentro y salía con un poco de puz eso me pasa por estar despierto demasiadas horas seguidas no, no porque por fusura, sino porque pintó suelo tener unos sueños bastante falopas igual, es algo que que llevo bastante bien son un cementerio sin fin lo malo es que los que van a salir de acá no van a estar chetados pero van a ser dos cartas gratis todos los turnos y este sí que está chetado y luego le magnetizamos un escudo divino a la verga le magnetizamos un tetas, tetas, tetas tetas, 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 tres tetas no me van a decir que que hago contenido sexual por decir tetas no, por favor tan demente ah, lo ubicó como el orto ah, no, pasa que está bradiendo como un escopas no importa nada me empataba me iba a enojar mucho 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 mucho, mucho este se comería un bicharraco todos los turnos con 40 de ataque pero como no tiene escudo divino preferiría encarar un poco la partida más américa estoy intentando buscar algo que no me estable y por eso me estoy quedando con cartas que no son tan óptimas como yo quisiera entonces lo que voy a hacer es voy a vender a estos dos drogadictos y voy a comprar estos dos o estos dos voy a comprar a este porro acá y por ahora voy a comprar a este drogadicto acá me voy a quedar con una carta en la mano no importa pero esto me va a dar dos cartas más esto me va a dar dos cartas más veremos cómo seguir que como atraigo a todos estos esbirros con tres palabras amenazas de muerte vamos a ver y un y una y otra sus intentos fueron inútiles hay pocos logros más grandes que este y y y y y y NICE 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 Esto debería comprarlo también Bastante NICE Miren como me hizo el carnito Esta carta del orto Esta carta y esta carta juntas Habiendo mecas Porque aproveché un poco Los escudos divinos que había Compré 2, 3 escudos divinos Y pude aguantar La vuelta un toque Don't stop No lo quiero seguir Copyright No me mates Nico ¿Vos estáis en YouTube? Yo quiero hacer una consulta La victoria será tuya Gracias Luis Gracias papito Bienvenido Ah bienvenido No Ya sabes que sos más Que bienvenido Te agradecen esas palabras De apoyo papá ¿Estás tranquilo? Levanté temprano Mi papá Vamos activo Porque Puse Puse las publicidades Ahora Para monetizar El directo De YouTube El vivo de YouTube Perdón Y La opción Más larga Que me daba Para poner de tiempo Eran 24 minutos Entre cada Publicidad Y publicidad ¿Te parece? Bueno A Luis también Ahora que está acá ¿Le resulta muy invasivo? ¿O no? ¿O lo ven bien? Esa es mi pregunta ¿Qué pasa? Ahí los leo un segundo Es una play Bastante intensa y copada Para mi gusto Che, tragué daño recién Si comí Para mi está bien, ok Para mi 24 me parece Un absurdo por decirlo de alguna manera Pero bueno, nada Como ustedes son los usuarios Como ustedes Bueno, matar no me puede matar Así que no problem Pero no me voy a matar ¡Ale, gano! ¡Perra! ¡Uh! ¡El beatboxer! Si no está roto, arréglalo igual Deberías reclutar esbirros, general Me sirve para hacer un triple, pero no para... Y esto para ponerle viento furioso como loco Ah, pasa que... Claro, necesito los tres... Los tres módulos Ok, el escudo de mí no se lo puedo poner Necesito el... Ah, pasa que tengo que jugar algo, boludo No tengo lugar ¿Puedo aguantar un poco más de codicia? Siempre puedo aguantar un poco más de codicia ¡Ah, vas contra mí, boludo! Bienvenido, Federico Jiménez No sé ni de lo que me estás hablando Imagínate lo que te digo Intuyo Intuyo es que si... Me estás preguntando si fue un torneo de... De campos de batalla La respuesta es no Amigo Acá estamos de chill Jugando con la gente del canal Tranca Bienvenido Estás invitadísimo Ni más ni menos Acá no se puede afultrar Obviamente que no quiero perder Pero se juega con la gente del canal Es divertirse, cagarse de risa Pasarla bien Y puta de momento Destruye a los que se te opongan Puro campo de batalla ¿Qué pasa de comprar esto? Tanto, boludo O sea Locos Un esbirro con 72 ataques Creo que esto ya fue No lo voy a comprar por ahora Pero tendría mucho sentido hacerlo Igual si me sale algún Sale todo el tiempo este drogadicto ¿Viste? Esto está nice Esto está nice Puedo vender a estos dos A este Puedo venderlo ya Puedo jugar a esto acá A esto Tengo un viento furioso Y un escudo divino Me falta el de magnetizar Y ahora lo que voy a poner es Esto aquí, ¿no? Y esto vamos a montarlo acá Ahora que es la hora de dormir Tus enemigos no ven La insignificancia De sus acciones ¡Luu! ¡Qué poro! Valiste verga Barret Valiste 400 kilómetros De poronga Seguimos papi Desenmascaraste su incompetencia No quiero el de renacer Quiero el de magnetismo Me rinde o no me rinde Me va a quedar un slot vacío Y compro eso En este caso Me convendría hasta venderlo Y comprar a este Y dejarlo solo Podría comprar al pirata Lo que pasa es que A este después le puedo dar algo No me compende del todo Pero A darle papi ¿Verdad? Restricciones de seguridad Desconectadas Servos de cosecha Activados Es hora de dormir Y se picó Se picaron los mechas, ¿no? Se picaron los mechas Sus enemigos no ven La insignificancia de sus acciones O sea, a simple vista Se la comió doblada Pero la hizo así toda Hizo todo un rollo, ¿eh? Se la mandó hasta el fondo Elimio a Lex Nada, yo la tiro ahí como dato, no sé Yo digo mi opinión Lo que pasa es que estos hijos de puta Que ganen escudo divino de vuelta Con el ataque que tienen Son bastante, bastante peligrosos No lo elimino Igual No lo elimino, le pego 12 Así que le doy un turno más de vida a él Pero te veo bastante, bastante Hasta la pija La muerte Destruye a los que se te opongan Sin excepción Estás a la mismísima Verde Dale, mono Mechas Mechas con magnetic No mechas Voy a renovar uno más Según provocar me subiría Música Música Para el papilín Este tipo no tiene sentido Gente, yo quiero que tenga dos Para, pa, pa, para ¿Estás ahí, Federico Jiménez? Vita la verga Ay, llegaste tarde Papi Llegaste tarde Llegaste tarde, Brian Vas a tener que ver en YouTube, papi Con esta carta Con este demonio elemental Todo se hizo posible Todo es posible Justo dijo todo es posible Qué mierda que todo le doy Esto puede pasar No me ganas, hijo de puta No 0-7 Pedazo de mierda 0-7 Aprende de tus errores Pulón Asqueroso La pieza final A tu alcance De solo verlo Se les congelan los huesos A los mortales Deberías reclutar Esbirros, general Todo lo que sale Todo lo que sale es Verga Buen precio A ver, que lo pongo A ver, que lo pongo No me quiero sentir un boludo Pero hay SILAG Me va a abrir un cartelazo Tiene la pantalla Ya me lo dije Un cartelazo No, basta Pero quiero buscar Que hay un SILAG No me gano otra vez Hijo de mi No, basta Con 0% Es el tipo con más culo En el planeta Es el tipo con más culo En el planeta Tierra Qué nalgas, mono Qué nalgas ¿Quién le puede ganar Ese tipo con esas nalgas? Concédele gloria A esta pobre alma Con esto evito Que se mueran Si muere Este va a buscar al otro Entonces lo voy a poner Lo que pasa es que Él tiene un Está mi golpe lo hace Mi golpe lo hace Conchino Generado Sucio Qué difícil que me lo está poniendo este forro Sí, hay una parte que se las toma Sigue este camino La victoria será tuya ¿Cómo mierda pierdo? No vas a entender que ni el 7% es tipo de puta, ¿no? ¿Que este tipo no para? ¿Que el culón del orto este no para? ¿Que no para de sacarme el 7%? ¿Culón de mierda? ¿Que el culón del orto? ¿Que el culón del orto este no para? No, eh. Ah, está 100%. Voy a poner de esta manera porque a mí me puso, me pone el taunt al lado de. Eh, sí, se usa. Lo voy a chequear, pero se usa. Alésate y goza de tu forma pura. A ver, ahí te explico. Porro. al fin dejaste de empatar la concha de tu madre sorete humano agarró un poco de miedo lo voy a negar porquería humana denuncienlo perra y cochina cara